La banda en cada edición de una vez, tenemos mucho que decir hoy, señor Julio Clemente. Atención a todos los vacunados contra el COVID-19 y los que no lo han hecho. Según la Organización Mundial de la Salud, existe evidencia robusta de que todos podemos contagiarnos con la nueva cepa Omicron del COVID-19. Aún estando vacunados. ¿Cómo es posible, Julio? Así es. Según Tedros Anon, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, existe una probabilidad muy fuerte de que podamos recontagiarnos y por consiguiente... ¡Ay, Dios mío! ...está sugiriendo que las festividades y actividades multitudinarias durante las Navidades, banda, sean canceladas. ¡Madre mío! ¡Pero, pero, pero, Julio! Esto así, por la alta propagación que está teniendo esta nueva cepa del coronavirus. A tomar las medidas pertinentes, mantener las normas sanitarias de distanciamiento, la utilización de mascarilla y el lavado de manos debe ser obligatorio para todos. Y así podremos seguir cuidándonos. ¡En otro orden, banda! ¡En otro orden, Julio! El nombre del expresidente de la República en el caso Antipulpo, durante o en la acusación, ha sido escrito y nombrado más de 90 veces. Pero establecer en qué contexto se menciona dicho nombre. En el contexto de que se trata de una vinculación por consanguinidad... Es un delito eso. Espérese, déjeme explicar lo que dice el expediente. Con algunos de los vinculados, así como también el contexto histórico en que se dan las cosas. No porque se esté acusando de manera directa a quien dirigiera los destinos del país hasta el año pasado. Hasta el 16 de agosto del año pasado. Eso establece la acusación. Ahora bien, ante las críticas, los comentarios y la rueda de prensa que ofreciera el Partido de la Liberación Dominicana, donde sostuvo que el Ministerio Público está actuando de manera retaliativa en contra de algunos de ellos, la respuesta de Jenny Berenice ante estos cuestionamientos, donde dice que los políticos deben discutir con políticos. Escuchemos. El que haya dicho nada sobre la acusación, usar clichés políticos no es referirse a la acusación. Y en modo alguno el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no es en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas, que busque políticos y discuta con políticos. Bueno, en breve, Aritipo, Ventura, Florentino, vamos a debatir el tema. Mientras tanto, el show sigue saliendo para los políticos y para los no políticos. Para fiscales, Ministerio Público, Políticos, Dominicanos, sigue saliendo esta televisión. ¡Ese es el secretario! Está gozando el secretario, padre mío, marcando el paso. Usted viéndolo aquí en el show del Medio de No Se Mueva.